La prensa norteamericana mira con gran interés un encuentro que se va a dar mañana el primero entre el electo nuevo presidente norteamericano Donald Trump con el actual presidente Joe Biden en la Casa Blanca donde se va a deslinear todo lo concerniente al periodo de transición que comenzó ya y se extiende hasta el día 20 cuando es la toma de posesión del electo nuevo presidente. Es una reunión que merece la atención porque uno sabe que el presidente actual tiene diferencia ideológica de pensamiento con el presidente electo y viceversa. Entonces allí se habrá de hablar cosas, tratar ese tema de mucho interés. Vamos a ver qué pasa en esa reunión de mañana en la Casa Blanca entre el presidente saliente y el presidente entrante de Estados Unidos. La primera potencia del mundo que pasa ya a ser manejada por un nuevo presidente a partir de enero 20. Mientras tanto el ex presidente Donald Trump se ha atrincherado en su casa de Mara Lago en la Florida donde ha puesto no solo su comando de despacho de la cosa que trabaja para iniciar su gobierno sino que ha comenzado a dar al cuenta gota los nombres de algunos funcionarios que están señalados a ocupar cargos importantes. Entre ellos hay uno particularmente interesante para la República Dominicana que es el nombramiento del canciller. El canciller norteamericano según la prensa de Estados Unidos lo va a hacer Marcos Rubio de origen cubano que lleva 20 años siendo senador y que fue el primero que se barajó para ser compañero de boleta de Donald Trump como candidato vicepresidencial pero no lo fue y ya se le ha comenzado a llamar el enviado porque Trump dijo ese será mi enviado internacional y se espera con mucho interés. Y yo digo que para la República Dominicana es importante porque él en varios casos ha defendido la República Dominicana. Tanto él en el Senado como María Elvira Salazar en la Cámara de Representantes cada vez que le ha tocado defender la República Dominicana lo defiende y yo estoy seguro que siendo canciller, secretario de Estado en Estados Unidos este hombre va a plantear su defensa siempre de la República Dominicana y eso no ayuda. Bueno, vamos a esperar. Ciertamente uno no puede decir que Marcos Rubio es enemigo de la República Dominicana tiene una actitud medio injerencista porque a veces opina más de la cuenta pero yo he escuchado, escuché a unos colegas mencionar que algunos de los funcionarios que ha empezado a nombrar Donald Trump tienen una tendencia guerrerista. Por ejemplo, el asesor de la Casa Blanca en materia armamentística es un halcón, un héroe de guerra que ama, que gusta de eso. Incluso hay otro que habla de que todas las guerras que han ocurrido ocurrieron en el pasado fue gracias a la visión y la estrategia de uno de esos funcionarios. Entonces, aparentemente los mensajes que ha dado Donald Trump en materia de solución y de derimir las guerras que están impactando el mundo no aparenta ser tan verdad. Porque hay que estar claro en algo y es que hay un establishment en los Estados Unidos que son el poder detrás del tono por el verdadero poder al punto de que cualquier presidente que intente, que ose salirse de esos lineamientos fácilmente lo elimina. Pero de los funcionarios, mundo, que se han mencionado y que aparecen en la lista de eventualmente designados para cargo no hay ningún guerrerista excepto el Thor Hohmann que es el encargado del zar fronterizo que ya ocupó ese cargo anteriormente pero con las intenciones de repatriar. Las guerras se hacen en el Pentágono y no es la decisión de un solo hombre. Evidentemente. Pero si usted está poniendo... Eso es como aquí. Eso es como aquí. Porque la intención de un mandatario se nota y la visión de un mandatario se nota incluso en los nombramientos que hace. Es como aquí. El presidente de la República está en todos los foros internacionales hablando de ti. Pero usted ve a los funcionarios y todos esos cristianos. Y usted ve los resultados y el país está lleno de cristianos. Porque... Entonces yo no me puedo llevar de palabra, me llevo de hecho. En eso usted tiene razón. Es lo mismo ahora. Si usted nombra a una persona que tiene vocación a la guerra porque usted tiene que poner en un puesto estratégico a una persona que tenga vocación a la paz no que tenga vocación a la guerra no que esté acercando al Pentágono. ¿Por qué entonces? Porque el Pentágono no creo que quiera guerra. Antes en la película se ve eso. Que cada vez que hay un militar le dice Presidente, estamos listos para el mal lío. Entonces, la intención lo determinan los hechos reales e incluso los nombramientos. Los nombramientos. Yo lo que he visto... Yo le voy a dar una idea a usted. Intención. Intención. La reforma fiscal. ¿Quién la hizo? ¿Cómo se llama el ministro de Hacienda? Jorge Vicente. Jorge Vicente. ¿Qué es Jorge Vicente? Un león liberal. Un Chicago Boy. Entonces, ¿usted quería una reforma progresista de Slabel a Pavel que tiene una visión progresista? Se nota en sus discursos. Pero tiene en el discurso, en la articulación desde el punto de vista económico, tiene una visión progresista. Hubiese salido de ahí un proyecto más equilibrado. ¿A quién usted se le dio? Al neoliberal. Al Chicago Boy. Entonces, ¿qué usted piensa que yo creo que el presidente? Lo que él dice con la palabra es lo que hace con los hechos. Los hechos son los que hablan. Pero hasta ahora el listado que aparece da inclinación mucho hacia la mujer. Se nombró la jefa del gabinete de la Casa Blanca una mujer. Se nombró la embajadora norteamericana de las Naciones Unidas una mujer. Y se nombró también en asistencia de salud y medio ambiente otras dos mujeres también. O sea que por ahí comenzó. No, y supuestamente de que ya prohibió el tema de ese LTV y esa vaina. Sí, exactamente. Vamos a ver que nos trae. Eso está bien, eso está bien. Ojalá que las sorpresas que traiga Trump sean buenas. Ok. Sí. Mire, nos dice Calimán que tenemos que detener nuevamente para ver los comerciales. Regresamos.